Voy a volver a compartir. Ok, entonces estábamos viendo centenas hasta 900, ubicando los números de 100 en 100 hasta 900. ¿Cuál es la unidad, la decena y la centena? Espérame. Este, tenemos, ¿verdad? 600 está compuesto por 0 unidades, 0 decenas y 6 centenas. 400, 0 unidades, 0 decenas y 4 centenas. Y así, esa es la ubicación de números en la tabla de valores. Ahora, cuando descomponemos, es cuando extraemos de la tabla de valores los números que tenemos aquí. Y vuelvo a escribir el número entero y escribimos, es igual a 6 centenas. 6 centenas más 0 decenas más 0 unidades. Lo mismo que con 900. 900 es igual a 9 centenas más 0 decenas más 0 unidades. Esto se llama descomponer. Lo que está acá abajo es descomposición, recuérdenlo. Y acá es tabla de valores. Ok, chicas y chicos. El día de hoy vamos a ver orden. Mande. Lo vamos a hacer. Eso ya lo hicieron, la clase pasa. Estamos recortando un poquito nada más. Ahorita ya les voy a decir qué vamos a hacer. Hoy vamos a ver orden y comparación de centenas. ¿Cómo hacemos para comparar centenas en estos casos? ¿Cuándo? ¿Cómo va a hacer quién es mayor y quién es menor? En estos casos, ¿qué? Miren, que solo obtenemos un valor en las centenas. 0 en la decena, 0 unidades. ¿Cómo saber si 400 es mayor o menor a 300? Por favor, vayan a sacar su cuaderno de matemáticas y vamos a copiar la fecha y el tema. Y vamos a ver lo que aparece aquí. Para comparar números de tres cifras sin valor en las decenas y en las unidades, o sea que hay ceros en ambas, se realiza de las siguientes maneras. Se comparan las centenas. Miren, 900 es mayor que 400. Para comparar números se usan los signos mayor que, menor que e igual que. ¿Ok? ¿Trabajamos esto, por favor? Gracias por ver el video. Gracias. Mííííííííííííí. Vamos a hacer las letras o los números. Todo, mi amor, como aparece aquí. Pero usted quitó los números. No, esto, mi amor, solo esta página la que está aquí ahorita, esta es la que va a hacer ahorita, va a trabajar. La anterior no, solo esta, amor. Escribamos la fecha, el tema y el contenido para después ponernos a trabajar con números. Vamos. Gracias. 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 Porque necesito que cuando termine conteste ahora encender el micrófono y digan ya termine porque si no yo no voy a saber ok por qué bien Ok así perfecto voy a hacer de compartir ahorita ok, entonces estábamos viendo lo que era comparación de unidad decenas y centenas, conocimos mayor que, menor que e igual que voy a compartirles ahorita la pantalla, pero la cámara, voy a encender la cámara para que miren a la a la pizarra ok déjenme ver si aquí lo creo que les sale mejor, ahí creo que ahí miran bien ok, ahí, fíjense cuando yo tengo números para comparar números de tres cifras que es lo que estamos haciendo, mayor que, menor que, seis yo tengo un ejemplo seiscientos y tengo cuatrocientos ok, yo voy a utilizar los siguientes números para comparar los siguientes números para comparar ¿cuáles eran? tengo aquí este símbolo que significa mayor tengo tengo este símbolo inverso que significa menor que son los que ustedes acaban de copiar y los dos iguales que significa igual ok ahora en este caso cuando yo voy a colocar números mayor que menor que o igual yo me voy a comparar me voy a fijar bien qué número de la izquierda primero empiezo con el de la izquierda si es mayor o menor que con el de la derecha yo me tengo que fijar en las unidades en las decenas en las decenas y en las centenas ok lo mismo en el otro número unidad decena y centena en este caso que unidades ambas unidades no tiene es cero unidad aquí está la unidad decena y centena decena y centena piensen en la unidad ambos números son cero si son iguales en la decena ambos números son cero son iguales ah pero qué pasa con las centenas miren seis y cuatro yo voy a empezar a leer de izquierda a derecha seis es mayor o menor que cuatro cómo es el seis mayor o menor mayor muy bien entonces qué símbolo voy a escribir mayor miren ahí está qué significa eso seiscientos es mayor que cuatrocientos ok vamos con otro ejemplo yo aquí tengo doscientos y tengo aquí doscientos yo me fijo en las unidades ambas tienen cero en las decenas ambas tienen cero y en las centenas qué números aparecen qué números en las centenas dos son iguales entonces son doscientos y doscientos entonces tenemos un igual y por último vamos a ver yo aquí tengo cien y tengo novecientos miren en la unidad yo tengo cero en la decena yo tengo cero en la centena uno y nueve cómo es el uno mayor o menor a nueve encenden mi micrófono vamos a ver Eric uno es mayor o menor a nueve menor entonces yo voy a escribir en la línea el símbolo menor ok entonces qué van a hacer ahorita entendieron lo que estamos haciendo cuando estamos comparando números de tres cifras números de tres cifras pero que tienen cero en la unidad de la decena automáticamente empezamos a comparar la centena siempre acuérdense va a ser de la izquierda a la derecha vamos a comparar números ok vamos a escribir los tres ejemplos por favor en el cuaderno me dicen cuando terminen por favor ok profe bienvenido es que copiar todo eso hasta los números y la lo que está en color negro y en rojo lo azul no porque ya lo hizo ok negro y rojo nada más estamos comparando decenas vamos el azul ya lo tienen vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 ¿Terminaron? ¿Segundo? ¿Sí? Ok. Ahora fíjense bien. Déjenme ver si es esta. Sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a escribir esos números en el cuaderno? Ok. Esos números en el cuaderno, de la A a la F, y van a escribir si es mayor, menor o igual según corresponda. Ok. Vamos escribiendo la indicación en el cuaderno. Escribe el signo mayor, menor o igual según corresponda. 400 es mayor o menor que 700. Vamos. Acu Séherme termina del wegen de droit. Escúar en el cuaderno, de losiku a la cálper. Gracias. Escribiendo XXD. Escribirse nos Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Segundo. ¿Terminaron? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Dice 400 es mayor o menor a 700. ¿Cómo es 400? A ver. ¿Mayor o menor? Meilin, ¿cómo es 400? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Meilin, límpiese los bigotillos de leche que tiene ahí, creo. Sí. Ok. Ahí está el símbolo, ¿verdad? Menor. Ahora, 800 es mayor o menor a 800. ¿Cómo es? Vamos a ver, encender el micrófono, 800 es mayor o menor. ¿A 800? ¿A 800? Igual. 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 Muy bien, porque son dos números iguales, ¿verdad? En su unidad, decena y centena. Perfecto. ¿300 es mayor o menor a 200? Dos cero. Sí. ¿Cómo es 300? ¿Es mayor o menor? Son las cerdas más que son tres cerdas. Ajá. Mayor. Mayor. 300 es mayor, ¿ok? Mire, símbolo mayor. 300 es mayor a 200. Ahora, 200 a 700, ¿cómo es mayor o menor? 200 es menor, ¿verdad? Es menor a 700, más pequeño es 200. 500 a 900, también es menor. 500 es menor a 900 y 400 a 100, ¿cómo es? Mayor. 400 es mayor que 100, ¿ok? ¿Ven? Eso sí es como tuvieron que haber terminado de contestar. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, niña. Entonces, esto sería todo por la clase de matemáticas. Iríamos a la clase de inglés, por favor. Ok. 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 Voy a dejar de compartir ahorita.